La fotografía perfecta. Solo jugaba. Solo jugaba. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Lentes para coser. ¿Esto es culpa mía? ¡Pero eso no! Lentes para coser. ¡No, no, no! ¡Pero eso no! ¡Pero eso no! ¡Guau! ¡Qué increíble aparato! ¡Ay! ¡No hay duda que soy fotogéniquísima! Bien. ¿A dónde me pondré? ¡Genial! ¡Oh! ¡Olvidé tomar una foto de oso! ¡Oso! ¡Dime sí! ¡Uy! Creo que voy a tomar fotos en la naturaleza. ¡Oh! 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 Zanahoria. ¡Ah! 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 ¡Ahí estás! ¡Por favor, sí, sí! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¡Estoy lista para que tomes fotos! ¿Qué conejito? ¿Quieres verte hermoso como yo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Para acá! ¡Enderezalo! ¡Ah, no! ¡Así está más chueco! ¡Te muestro cómo seas! ¡Qué fantástico! ¡Aquí estoy! ¡Te diré ayuda! ¡Y... ¡Uy! ¡Para allá! ¡Bravo! ¡Vamos a redecorar! ¡Suscríbete! ¡Yo también quiero pintar! ¡Mira qué lindo que quedó! ¡Suscríbete! ¡Oso! 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 ¡Déjame manejar! ¡Oso! ¡Oso! ¡Por favor, deja que la niña maneje! ¡Oso! ¿Por qué no me dejas manejar? ¡No! ¡No! ¡Oye! 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 ¡Bravo! ¡A redecorar de nuevo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Yup! ¡Espera, espera! ¡Ja! ¡Te agarré! ¡Ah! ¡Volviste! ¡Mira qué hermosura! ¡Mi pequeño bichito peludo! ¡Ah! ¿Están jugando con la masa? ¡Ah! ¡Ahora les muestro cómo se amas! ¿Ah? ¡Pero si yo sé la palabra mágica! ¡Déanmelo! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! 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 ¡Con esto sí se puede! ¡Sí! ¡Mira! ¡Una masa masiva! ¿Ah? Entiendo. ¡Aquí está! ¡Y a mí, a mí, a mí! ¡Uso! ¿A dónde se fue mi bichito peludo? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bravo! ¡Bravo! Mejorate pronto. ¿Estás enfermo o qué? ¡Seré tu doctora! ¡Qué bien que llegué porque sé cómo curar a un enfermo! Bueno, querido. Vamos a examinarte. A ver, a ver, a ver. ¡Oh! ¿Cómo está esto? ¡Ah! Ese es el problema. Es un caso difícil. Lo que necesitas es... ¡Reposo absoluto! Acuéstate, querido, y descansa. Tomemos un té con frambuesas. El medicamento debe ser dulce. ¡Uy! 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 Y tú, ni te levantes de la cama. ¿Te levantasteis de la cama? ¿Y todavía estás enfermo? Entonces, vamos a examinarte. Bien. Parece estar bien. Esto también está bien. ¡Estás muy enfermo! ¡Requieres reposo absolutísimo! ¡Oh! ¡Ah! 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 Enfermo ayer, enfermo hoy ¿No te cansas? Está bien, está bien Me convenciste, te voy a examinar ¡Ah! ¡El más! ¡El más asomó tu reposo! ¡Voy a buscar el medicamento! ¡Y vuelvo! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Una emergencia! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Y uno, y dos, y uno, y tres! ¡Y dos, y tres, y una! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Rápido, rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Vara! ¡Más rápido! Yo sí que sé curar Ura, ura, ya es Navidad Voy a tener regalos Bailamos y cantamos el árbol de coral Y yo recibiré regalos Mi árbol es hermoso, la estrella lucirá Voy a tener regalos Con luces de colores el árbol brillará Voy a tener regalos Me va a venir a ver, mi querido Santa Cruz Los mejores regalos a mí me va a traer Me porté perfecto para esta Navidad Por eso los mejores regalos para mí Estaba bien, me van a ver nuevos ¿Y qué hago con estos? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ni modo Hay que despedirse Me duermo ya Despierto antes Para ver mis regalos nuevos No, 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 no Fue un sueño ¿Qué? ¿Voy contigo? Pasa el tiempo y nos olvidamos Y lo que vivimos se queda atrás Con el futuro nosotros soñamos Siguiendo el reloj con su tiempo fugaz Gira el reloj con su ritmo empacable Y hacia el olvido se va lo mejor Con tantos cambios es inevitable Que nuestro pasado pierda su valor Pero la memoria es como un hilo Entre el pasado y el porvenir Y todo lo bueno Marca nuestra historia Hay que recordarlo antes de seguir No sé, no, no No sé No ¡Gracias! 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 Los buenos amigos marcan nuestra historia. Muchas aventuras van a compartir. Son mis más queridos. Los amo tanto. No los voy a dejar otra vez jamás. Nada los reemplazará nunca. No los voy a dejar otra vez jamás. Nada los reemplazará nunca. No los voy a dejar otra vez jamás. No los voy a dejar otra vez jamás. No los voy a dejar otra vez jamás. Aunque sí me porté muy bien. Se prohíbe despertar hasta la primavera. No los voy a dejar otra vez jamás. gente como bebés téléphone deThis El Eaterло increaseame,... y en el rango de 궁금os. No despertar hasta primavera. ¡No! Están bien clavados los clavos. ¡Dame la pata! ¡Oso! ¿Estás durmiendo? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Oso! ¡Vamos a jugar! ¡Oso! ¡Vamos a jugar! ¿Estás durmiendo o qué? ¡Vamos a jugar! 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 ¡Gracias! ¡El fuego, el fuego! ¡Gracias! 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 Tomates Tulipán fanfán real Laboratorio, no entrar ¡Gracias! Comida para mi bebé, comida para mi bebé, comida para mi bebé, para que crezca grande. ¡Ay, mi hermoso bebito! ¿Tiene su panceta llena mi bebé? Mi pequeñito precioso ya creció un poquito más. Ahora mismo nos aseguramos. ¡Oso! ¡Ven si mi bebé creció! ¡Oso! ¡Oso! ¿Oso? ¿Dónde estás cuando te necesito? ¡Oso! ¡Uy! ¡No sé si mi bebé ha crecido! ¡Sí creció! 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 ¡Oh! ¡Olvidamos medir si yo crecí! ¿Quiere decir que yo no crecí nada? ¡Hm! ¡Oh! ¡Con que así se ve! ¡Vitaminas para crecer! ¡Uy! ¡Hm! ¡Alguien auxilio! ¡Oso! Creció un poquito aquí adentro. Sin querer. ¡Eres malo! ¡Y no me gustas! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¿Y yo? ¡También necesito ayuda! ¡Fuera de aquí! 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 ¡Ay, genial! ¡No me gusta ser tan grande! ¿Crecí chiquita? Bueno, ahora tenemos que estar seguros. ¡Sí! ¡Es grande ser pequeña! Miel 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 M Shakespeare Miel Miel ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira esto! ¿No pareces tú? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!